Buscando que el equipo colombiano salga de... Se estire un poco más, salga de su zona y así poder encontrar un poco más de espacios. Toque con el arquero. Pelotazo. Recuperación de col... Otra vez más atrás y más atrás aún. Palacios para su arquero Gómez. Cristina que no quiere perder la posición del balón, prefiere empezar de vuelta antes que... González juega para la posición de Yabuli, descansa atrás ahora en los pies de Gómez Hertz. Tira larga Gómez. Tira para la posición de Silva, Silva hacia el medio. Buena presión de Chile, sale Argentina desde el fondo. Sale hacia atrás Argentina, presiona Calderón. Llegó tarde esa presión. Tiene Chile. Gómez Hertz sale para jugar el número uno. Tira marco en corto, juega con él, aprieta Chile. No deja salir a la Argentina, es buena la presión. Pero... La recuperó el número cinco, Daniel Gutiérrez, la tira hacia el medio. Va sin ser Ejert. Apura el juego, el número uno, la tira larga para ver si lo puede agarrar mal parado. Mirá cómo la mató. Antony con todo hacia adelante. Y la pelota viene al último escalón argentino. Para que Gómez salga jugando por la derecha. Tira el tiro de Quinoa que va a tomar el equipo pionero. Dilo el... Cuatro Uruguay. A Uruguay le cuesta muchísimo. Gómez. Vamos con la primera variante. Señoras y señores, estamos en 18 minutos. Uno de los amonestados que tenía Avion para que quiera ser el número catorce. Que si un gran equipo de producciones. El poder de Cristian Olivera, falta no. Dijo el juez que se levante al número noventa y nueve. Sale entonces con Jenny. Salida Argentina siempre llega. Más allá de que estaba adelantado el veintiocho. Era una linda definición del ex delantero de arcenero. Sí, de pelota quieta por lo menos pudo generar algo el equipo de Rizzo. Agustín Rodríguez. La manija para que pasticula al defensa. Al test. Primera que trataba de tocar. Gran partido de Agustín Rodríguez. El número ocho que seguramente va a venir para la pelota. González primero. Rodríguez ahora. En la presión, Luciano Rodríguez. Argentina innegocial en libreto siempre. Sale tocando. González. Te lo iba a decir hoy. Porque no te había escuchado la ley. Cuando dijiste Aguinaldo empecé a mirar a ver la aplicación. Si ya era diciembre. Empecé a mirar la aplicación del banco a ver si ya había llegado. Te entusiasmaste. ¿Cómo? Demasiado. Ya no me acuerdo lo que era eso. Dale, te ve siempre lo que esperas. La tiro de Federico Gómez. Cero a cero estamos. A los once minutos. Pelota larga para el maestro Puch. Ibalú. La línea. Habría que ver nuevamente la imagen. Pero salió dormida la línea defensiva. No dio el paso hacia adelante. Quedó habilitado todo Brasil y aprovechó el número cuatro. Los que después de la escuela o del liceo se vinieron. Incluso de alguna escuelita de fútbol también. Claro, que hay que aprovechar. Está bárbaro. Recién entonaban una clásica canción argentina. Entre cuatro defensores de Brasil. Ya lo decía Rodrigo. A los laterales se le pidió de que no subieran tanto. Aunque ahora en línea de cinco quizás pueden pasar un poco más la mitad de juego. El pelotazo larga. Gracias.